Veo lo que creo ver, no veo más Lo que pueda contar no recuerdo nada No hay necesidad de hablar no más Veo creer, temor, temer que esto es verdad La vida se nubló en su totalidad Estoy perdido y no sé mirar lo que dejé allá atrás En ese camino largo que un día me vio caminar Nació esta silla herida que borró hoy día a mi ayer Personas extrañizadas de quien fui De brindarme calor sin que sepa nada No hay necesidad ni siquiera de llorar por estar así La amnesia me dice absolutamente nada más Esta sensación de ansiedad En ese camino largo que un día me vio caminar Corré una biografía y sufre cenizas del ayer No intentaré enseñarme Quien me quiso y a quien debo amar Comienza el día cero Y mañana su continuidad Y sufre cenizas del ayer Y sufre cenizas del ayer No intentaré enseñarme No intentaré enseñarme Quien me quiso y a quien debo amar Quien me quiso y a quien debo amar Gracias a ti